Mira, vamos a jugar un juego en el tomate. ¿Es pero Javi, ese? Venga, venga. ¿Soltamos a los dos? Sí. Os voy a decir un número. Uno, dos, 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 uno, dos y uno. Entonces. Los unos formarán un círculo y los dos es otro círculo. El juego consiste en imaginaros el círculo que os formáis con las manos, os soltáis las manos y tenéis que hacer el círculo juntando los pies al compañero de la derecha y al de la izquierda. Así que cerraremos el círculo entero y el juego consiste en marcar goles en las piernas de otros dándole con el puño así. Si te marcan un gol juegas con una mano y la otra te da la espalda. Si te marcan dos juegas de espaldas así. Si te marcan tres con una mano y la espalda y con cuatro eliminados. ¿Se ha quedado claro? Uno es aquí. Aquí había más gente, pero vaya que ahora... Vamos a jugar así. Muy bien. Después. Tenéis que hacer un círculo, círculo. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Vamos a utilizar. No, eso es todo. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡Vale! ¡Vamos, Diego! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Esta, esa! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ya que vamos a seguir.